La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esperamos que esta presentación, en una mirada más amplia, contribuya a explicar, más allá de las proyecciones macroeconómicas estatistas de empresarios y personeros de gobierno, el real impacto de los acuerdos comerciales en las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las más pobres. Esperamos igualmente que este trabajo sirva para fortalecer a los dirigentes sindicales y microempresariales en su quehacer ante este nuevo desafío. Los tratados comerciales buscan generar zonas de libre comercio de acuerdo a las reglas de la ONC y los acuerdos del GAR. Chile, en el periodo reciente, ha establecido tratados con la Unión Europea, con Estados Unidos y con Corea, que buscan que las fronteras no sean un límite para el comercio y la inversión. Los tres tratados establecen bajas arancelarias escalonadas para llegar a arancel cero y sin cuotas al final del periodo establecido en cada tratado, regulan temas aduaneros, establecen normas de origen y hacen homologación de estándares técnicos. Con la Unión Europea, llamado también convenio de asociación, a modo de complemento del tratado de libre comercio, se establece un convenio de cooperación en diversas materias. Participación, política, democracia, economías regionales, equidad, género y traspaso tecnológico. No se establecen normas específicas en cuanto a condiciones laborales, pero se abren oportunidades de participación de la sociedad civil en la que podrían estar incluidos los dirigentes sociolaborales. Hay que establecer un consejo con ecosocial, consejo que no existe en Chile, por lo tanto, habría que formar uno equivalente al europeo. Los tratados de Estados Unidos y Corea son similares en las normas relativas al comercio. Sin embargo, el tratado con Corea no establece ninguna norma que garantice el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Solo asegura algunas garantías mínimas para los inversionistas, y se entiende por inversionistas, aquellos dueños del capital y sus ejecutivos. El convenio con Estados Unidos contempla un capítulo especial con normas laborales y medioambientales. En lo ambiental se establece que se propenderá la mantención y conservación de los estándares medioambientales, evitando que estos se constituyan en una barrera para la ensinaria. En lo laboral se establece que las partes, es decir, los Estados, deben cumplir sus propias normas laborales, teniendo en cuenta los derechos esenciales que están garantizados en la Asamblea de la OIT del 98. Además, cada parte, es decir, cada Estado, debe hacer la fiscalización para el cumplimiento de las propias normas. Principalmente en lo que se refiere a jornada, sindicalización, negociación colectiva y trabajo infantil. Las partes, es decir, los Estados firmantes, pueden realizar denuncia cuando el incumplimiento de estas normas afecta el comercio. Con Estados Unidos se establece además un cupo adicional de visas para los profesionales y asesores de servicios relacionados con negocios. Podemos asegurar entonces que los tratados establecen normas que mejoran, facilitan el comercio y la inversión. Sin embargo, no podríamos establecer que estos tratados van a mejorar los estándares laborales en Chile, ni van a asegurar que se mejoren las condiciones de trabajo para los trabajadores en Chile. La investigación que presentamos comprende la revisión de fuentes primarias y secundarias. Dentro de las fuentes secundarias, revisamos los protocolos, los tratados internacionales y las reuniones. Igualmente, revisamos las estadísticas económicas y laborales. En las fuentes primarias realizamos entrevistas en profundidad a informantes claves, reuniones con dirigentes y dirigentas de trabajadores, focus group con trabajadores y trabajadoras y una ronda de expertos. Los invitamos a ver parte de este proceso. Nosotros consideramos que el crecimiento económico es una condición sine qua non para el desarrollo económico. Pero no es la condición sine qua non para que el desarrollo económico sea equitativo o justo. En Chile se han aplicado a tabla raza las políticas neoliberales que han sido perversas no tan solo para Chile, sino que para América Latina. Entonces miramos como que la señora Alvear, mucha cinturita, viajando a todo el mundo, haciendo acuerdos muy inmensos, grandes. Pero para quienes? Para los hijos de Pinochet. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos años es que los países ricos son más ricos y los países pobres son más pobres. Y somos los más desprotegidos de este país, porque a las mujeres no se nos invitan, porque a nosotros no nos escuchan. Y si no escuchan, hacen lo que ellos quieren, el empresariado, el gobierno. La mayoría de los pequeños productores se han visto obligados a vender sus pequeñas propiedades. Yo puedo aquí sostener una hipótesis. Yo creo que los acuerdos comerciales en general no han generado desempleo, sino más bien todo lo contrario. En Chile, la precarización del trabajo estaba ya muy extendida antes de la celebración de estos acuerdos. Ni siquiera se preocupan de tenerles una salacuna. Nosotros ya somos 1.500 personas en el taller y ahora quedan 189 personas. Las dictaduras no solamente se conocen con las armas. También hay otros tipos de herramientas que se usan, que tienen que ir por el intelecto, el ocultamiento de la información. Los empresarios han utilizado a la mujer para crear costos operacionales a su gusto. Yo quisiera relativizar un poco la afirmación de que a los trabajadores no les ha ido bien. Porque resulta que en el persa hay muchos zapatos de afuera, muchos zapatos chinos. Y nos justo tocó el caso de esa guaguita y otras guaguitas más de que era de esta región. Bueno, yo durante mi embarazo tuve mucho miedo. De cada 100, entre 25 y 30, temporadas altas, solo el 50% son más o menos niños. Menores de 18 años. Menores de 18 años. Los pescadores saben pescar y no saben hacer otra cosa. Y el Tratado de Libre Comercio no los va a beneficiar en nada. Estados Unidos nos tiene anunciado el paraíso a partir del 2005 a través del ALCA. No cabe duda que la Dirección del Trabajo cumple a cabalidad con los estándares que se requerían para celebrar un acuerdo con Estados Unidos sobre la materia. ¿Cómo es posible que la Dirección del Trabajo tenga gente honorario, los que tienen que estar inspeccionados? Bueno, yo estoy embarazada y estaba trabajando y cuando mi jefe, mi patrón, supo que yo estaba embarazada, me echó, me cortó y me pagó y nada. Y la poca gente de planta que está quedando es reemplazada mayoritariamente por empresas de subcontratistas. Mire, yo creo que la legislación laboral en Chile no tiene nada que envidiar a la legislación norteamericana. O fiscalizan solamente el packing, o sea, la parte donde llega la fruta, lo fiscalizan. Y los potreros donde nosotros trabajamos, no lo fiscalizan. Estaba trabajando en un fondo, ¿sabes que no había baño? Tenía que ir en las nueces. Te digo yo que hace dos meses atrás tuve la refiscalización recién del año 2001. La empresa no está llana a que se jubilan sindicatos. Donde el funcionario público le agató a la pega, le agató a la pega. ¿No? Por la misma plata y por todo el cuento, digamos. La pecaridad está funcionando a todo ritmo. Mis familiares trabajan en sus casas haciendo ropa, hasta pelándole papas al McDonald's que está ahí a cinco cuadras. Exigir esas certificaciones se pueden prestar para usos o para un neoproteccionismo que se llama. Esto da para mucho. Pueden meter el tema de mujer, de indígena. Si no hay un apoyo directo del Estado en lo que es certificación de buenas prácticas agrícolas. Y muchas veces la pequeña microempresa, por los encadenamientos productivos, se ve de alguna manera, y perdón la expresión, también explotada por la medida negra de la empresa. Y el hombre siempre anda con sus fallas. Es más responsable de la mujer. Sí, porque la mujer trabaja para sus hijos y su hogar. El hombre procura tomar de sin bombay. Falta mucho por investigar y compartir. A la luz del análisis de las fuentes secundarias, específicamente los datos aportados por la CACEN, las condiciones laborales de las trabajadoras más pobres en Chile están lejos de cumplir con los parámetros mínimos de la legislación vigente. El 50% de las mujeres más pobres que trabajan en el sector agrícola no tienen contrato escrito. El 56% no tiene ninguna previsión. Y el 62% no cuenta con ningún sistema de salud. La opinión de algunas y algunos investigadores y del mundo académico. No es un tratado de libre comercio porque los Estados Unidos y la Unión Europea modifican sus mecanismos que están contra el libre comercio. Porque la libertad sin justicia no es libertad. Y la competencia en que uno es muy fuerte y el otro es muy chico, tampoco es competencia. Es muy competencia. Entonces, yo tengo la impresión que uno de los resultados va a ser que va a haber un empeoramiento muy serio de la distribución del ingreso que ya es muy malo. Cada año que vendemos 100 o en este caso 4 millones de toneladas de cobre, somos 4 millones de toneladas de cobre más pobres. Pero el aumento de la actividad, como lo demuestra el NAFTA, no significa mejoría de las condiciones de los trabajadores. Y según los trabajadores mexicanos, lo que se ha producido en México es un traslado desde trabajo seguro o trabajo decente a trabajo pecado. Porque claramente el sector de trabajadoras a salarías agrícolas con las que nosotras nos hemos vinculado a través de investigación e intervención, no están ganando por ningún lado. Uno de los sectores con los cuales hemos trabajado son industrias manufactureras, sectores textiles y calzados. Y las condiciones de trabajo son peores que las de las tempureras. Se sabe de malformaciones, se sabe, no es verdad, se tienen datos de intoxicaciones agudas y se tiene estudios, digamos, que reportan problemas de su salud reproductiva. Los temas de mujer, con respecto a la mujer, han sido incorporados de manera bastante, mucho peor que laborales y ambientales. Van a desaparecer capas muy grandes de campesinos. Y eso, ¿a dónde se van a ir? Se van a ir a las ciudades, a juntarse con los nuevos desocupados urbanos. Un dato que da Felipe Larraín, una vaca en Europa recibe dos dólares y medio de subsidios, mientras hay muchos pobres en Latinoamérica que vivan con menos de un dólar de él. Una vez de que han ordeñado la vaca, ya que hemos hablado de la vaca, se van a otro país y nosotros quedamos reducidos absolutamente. En mesas de trabajo como estas, el equipo de profesionales del PET ha compartido y desarrollado un conjunto de conclusiones y propuestas. Le invitamos a conocer algunas de ellas. Conclusiones. Hemos constatado la aguda precariedad de las actividades laborales en Chile, particularmente entre los trabajadores más pobres y las trabajadoras mujeres, quienes frente a los tratados se ven amenazadas con mayor flexibilización y aquellas en sectores económicos más vulnerables se enfrentarán a menos, peores y cada vez más precarizados empleos. El proceso de reestructuración productiva y la creciente atomización de la empresa no ha sido acompañado de la necesaria modernización en la normativa que regula al movimiento sindical. Se aprecia una creciente legitimación al no cumplimiento o ilusión de los derechos laborales, donde los órganos de fiscalización y jurisdicción laboral no muestran la suficiente capacidad para garantizar la protección de los trabajadores. Se revela que las condiciones de trabajo en las microempresas y en las actividades de autoempleo están bajo las normas mínimas de protección, especialmente quienes desarrollan sus actividades laborales dentro del hogar y porque se encuentran fuertemente excluidos de los sistemas de seguridad social. El aumento del autoempleo como estrategia de sobrevivencia familiar seguirá obligando a las mujeres jefas de hogar o a las sin calificación a buscar oportunidades laborales donde no existen redes de sustento y protección al trabajo de la mujer con niños. Propuestas Establecer una política de seguimiento y control de los impactos de los tratados con participación activa de las organizaciones sindicales y sociolaborales. En cuanto a la educación y calificación para el empleo, se debería reestructurar la política de fomento vía subsidio, de modo que permita capacitarse a los trabajadores para las nuevas oportunidades de reconversión y no sólo para los requerimientos actuales de la empresa. Modificar la legislación que adecúe la orgánica sindical a la nueva estructura productiva, desvinculándola del concepto formal de empresa. Fomentar a la microactividad económica, urbana y agrícola, con políticas en sintonía con el modelo económico del país y sus apuestas de desarrollo. Mejoramiento de la normativa laboral para las condiciones materiales y de trabajo de acuerdo a las nuevas condiciones de producción y generación de servicios. Respecto a la fiscalización, otorgar posibilidades a las organizaciones sindicales y sociolaborales para participar efectivamente en el cumplimiento de la normativa. Dotar de herramientas y recursos a las inspecciones y reformar el sistema judicial laboral. Música 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 Esperamos que este documento audiovisual sirva a los empresarios y a los personeros de gobierno para mirar los acuerdos comerciales y su potencial impacto desde la óptica de los trabajadores y las trabajadoras y que acojan sus demandas en el mejoramiento de las condiciones laborales. Sin embargo, sobre todo queremos que este material se lo apropie a las organizaciones para informar, aclarar, discutir y construir estrategias para el ejercicio de sus derechos. Mira, me parece que el tratado de libre comercio, como mujer, a lo mejor es bueno, a lo mejor podría ser bueno, siempre y cuando se respetara la ley laboral. Creo que ahí está la llave que va a abrir el futuro nuestro. Juntar a todos los confeccionistas y formar una cooperativa y a lo mejor podemos transportar, o sea, ¿por qué no? Sería conveniente poder asistir, no sé, a capacitación, a cursos quizás, para poder tener un conocimiento más acabado, más detallado y poder llegar a nuestras bases. Pero yo creo que las mujeres sí somos nunca vida y no nos vamos a quedar abajo y vamos a salir adelante, contratado o sin tratado. Música 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 Música